El machete, ahí a cortar cabezas Oh, estos son buenos Que pasa, son malos, tío Son buenos, son buenos Son paquetes Con ese ping 5 de ping, 1 de ping Pin de 45, tío Pin de 1, el Fizzy Mira, 1 y 5 Son muy malos El Fizzy y el Fader ¿Cómo pueden tener pin 1, tío? Pues viven en Suiza, ¿no? Este servidor está en Suiza Es de ping, ojo Que le están dando ataques de dedos Ah, bueno, ha bajado otra vez a uno Pues el Fizzy no tiene un pin de nada O sea, lo tiene como siempre, tío A ti te da igual donde esté server A ti te da igual A ti te da igual O nos saldremos vivos Venga, los primeros Sabalote Oh, una derecha Palas No, le he llegado, tío Palas, puta El asimero por antes, palas, tío Oh my god Unas palas encima del tejado No No No, no Joder, Kim, tío Buenas, crimen No dejéis que la poli deshace al rey Ah, deja de andar raro, tío Este está más muerto que muerto No, 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 bro Yo no me conozco esto, tío ¿Dónde está? Ahí Dios, qué malo ir Yo creo que me ha cogido una tirolinia esa Y me ha subido arriba Una mierda Escribe, me llegas al lado izquierdo esta vez, ¿no? Yo tengo el gancho, yo pongo el gancho Ok Estos son tontos Estos te dejan ir a la de izquierda Eh, se me ha quitado el gancho Buenas, maravillero Vale, alguien, maravillero Are you kidding? Hay uno en la villa Un tipo en la villa Menudo gestor le he metido a esta 16 de villa, tío Tienes vida, Ibe Joder, siempre me lío con tu nick, tío Rendo Tírame una vida, tío Messi, Messi, Messi Messi No, Messi está secas ¿Mess? Eh Eh, me va el lagazo, ¿no? ¿Tú ves el lagazo? Eh, no, detrás Eh, Mess, Mess, detrás Está subido al tejado No hay nadie cubriendo, tío ¿Por dónde detrás, tío? Eh, está en el tejado Que ha subido por el otro lado, tío Madre mía Que se lleva el rehén Que se lo lleva Que se lo lleva Tranquilo, Crime, tranquilo, tírate Se llevan a lo otro Cúrate, cúrate Uf Que suben, te suben No, si él está, es que irme, está al otro lado Mess, está arriba ¡Oh, tío, 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 no sé por dónde me suben, tío, no tengo ni idea de este mapa, bro Tío, 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 tío Es que el recoil va fatal en el modo espectador, tío O sea, es como que vas un segundo por después de donde estaba el tío, ¿sabes? Le disparas al aire Yo creo que el scrim me lleva cheto, o sea que ha demostrado, ¿no? Está disparando a tomar por culo y a matar, tío Es guaja que se finó A ver si le meto un pecho tal mismo Tengo a uno aquí mismo Tío, siempre muero Me voy a quedar de Franco detrás Nada, tío, muestazo otra vez Su puta madre Han entrado ahí ¡Hala, hala! Me he hecho ya cuatro, ¿eh? A Franco He visto la cámara del scrim y le ha salido el tío disparando, loco El scrim te tenían cazao ya, ¿no? Pero te ha salido el tío disparando He puesto tu cámara y además ponerte Ha salido el tío ahí, ¡porlum! Nota mental, no asomar cabezas Mira, ahí está, lo tienes ahí detrás, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Joder, ¿por qué no te abres la puta derecha, tío? Se va a tocar más tajada Ahora el que da el carácter ¡Lo tenemos! ¡Lo realizado! ¡Lo tenemos! ¡La policía libera a un rehén! ¡Que no lleguen hasta el rehén! ¡Los polis trataron! ¡No, como nos ganen estos mancos, chaval! ¿Pero podéis hacer una línea, tío? ¡Fuck! Yo no sé ni dónde voy, tío ¡Pues acampate dentro de un rehén y ya está! ¡Y no saques, tío! ¡Fuck! Si no sabes dónde ir, acampate dentro de un rehén y espera que pasen Y... y ya está No arriesgues, pues si no, están muriendo todo el rato Pues ven conmigo José Lu, para la derecha Estoy aquí de Franco En cuanto... Mira, quédate aquí En cuanto abre la puerta, lo matamos Quédate ahí, ¿eh? ¿Para arriba? ¿No entra nadie? ¿No entra alguien para arriba? ¿Puérame esa puerta, eh? No me voy a entrar Tío, ¿Pero puede entrar para arriba o no? No, no ¡Hay uno en la villa! ¡Uh! ¡Hasta la tuya! ¡Pero vale! ¡Casi, he terminado! ¡Solo quedó! ¡Nada, tío! ¡Uh! ¡He entrado! ¡He entrado uno en medio! ¡Dos! ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡El dos no eras tú! Vale, Max, hay que jugar con esa puerta, ¿vale? Vale, sí Vale, vale La puerta esa, mola ¿Y me pueden bajar por las escaleras que tengo detrás? José Lu, quítate él en el... No, como muchos nos pueden ir por el lado izquierdo ¿Por qué? Pero el... 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 archaea Que no nos entren por la izquierda Por piscina Por detrás Si lo ve... No, lo, lo avizca Y ya está ¡Ah! � Aquí, mirando, ves, tío ¿Dónde? Do... La, la mataría Ha abierto la puerta, no se quien Todos muertos Ay, no te pongas franco, José Luis José Luis, por favor Va, que no se lo esperan, ahora voy a ir por la izquierda ahí La escanilla Si, nadie es por la derecha, pues no No, 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 no Vale, es por la derecha Uy, que quedamos ¿Alguien va a ir a la derecha o no? Yo, yo, yo No vales tres al salte No, tío, porque es que para eso me voy a jugar musical, tío Me lo paso mejor Si, esta es la... Cuidado, cuida, cuida No, no, no Uno de ellos en la villa Cuidado Muerto El... Buen avión Ayuda, ayuda, se me han colado, se me han colado Me ha oído, tío No dejéis de mirar ¿Qué será? Tengo a uno en el... Uno arriba, uno arriba en el texado Buenas, vamos, vamos Eh, tengo un botiquín Buenas Los tengo inmovilizados Mira, escribe como se sabe al pico mapa Tío, lo tengo arriba, eh Tengo arriba, dos, dos Queda un poli Ahora, matadlo El rehen se marcha Matad a su escota ¿Marcado? ¿Dónde? Está arriba, está arriba El rehen se marcha, traedlo de vuelta Ha subido al tejado, eh Se la ha llevado Buena, buena, José Si, yo estaba en el tejado Sí, yo he llevado En el segundo Ah, la va Hola Hola Buenas Eh, píete gas Eh... Es... Píete gas, ando Ya está También me he puesto la mascarilla ¿Lo gaseo todo? Gaseo por delante La entrada Ok Gaseador Venga 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 Ponte y pon la villa Guaa, se la he llevado, chaval ¿Cómo se la he llevado? Está detrás del camión, detrás del camión Otro, otro Otro, otro, otro Otro, otro ¿Qué? ¿Qué? Se ha comido la piña, se ha comido mi piña Y había muerto Qué poco ha durado esto Se ha comido mi piña, tío Qué poco duran, tío Ya me la... Vale, esto es un poco como el counter, en verdad Que si lo useas muy rápido te comes todas las piñas Sí, sí Seriedad Oye, ¿no le vas por la derecha o por...? Está José Lu Yo, yo, yo Yo siempre por la derecha Si, si es que ya me tienen manía y vienen a por mí, ¿sabes? He visto a un policía Mira, mira, se la lleva Uff Se va, se va comiendo la piña, tío Eh, ha entrado, ha entrado por la derecha Leon, Leon, por la espalda Me viene uno Tuyo Y hay más gente pillando ahí gases, eh No puedo escapar Ayuda Está en el suelo Está 20 de vida en el camión blanco, bro Oh, mierda Esto es el camión Mollazo Va, 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 va Ahora se cambia de equipo Y ahora atacamos Eh, eh, los ojos que entramos con gas Nosotros también Pero... Sí, sí, sí Tiraron gas a la entrada principal Parajito, eh Con cuidado Yo, 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 yo Si quiere rompo la puerta con la maza Y necesitamos terapia para escapar Loctería Tener una puerta con una masa no Para que te maten Nada más romper la puerta ¿Como cómo? Como? Perdona que ha dicho el Leon Es tontería romper una puerta con una maza El pago está detrás El pago está detrás Y ah Pero así ya no hay que abrigar y hacer ruido, tío Claro, pero si seguramente 67 se rompe, tío Ya, pero no, si no me alcanza la gana ¿Qué pasa? Los reyes no durarán mucho Es hora de liberarlos ¡Granada de gas! Gas, putas También, cuidado ¿Por qué echa gas ahí, tío? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Casi te follo, tío No, no, casi me follas Pero si va a romper las... Gas Por detrás Vaya tela A ver qué me contigo, tío Disparando Venga, va, Leon, tú contra tres Sí, pues, yo creo que se puede hacer Detrás de la mesa, a la izquierda No, yo creo que no Yo creo que me he mantenido avistado Va, un poco más de... vamos a ir despacio, tío Vale, va Derecha a todos, va No, vigila una por la izquierda, por favor Vale, yo me quedo de izquierda, vigilando a la izquierda Esquilme se va por la derecha, ¿no? Vale Tienes una roca en el lado izquierdo En la cual podés molestar mucho Sobre todo a la gente que asoma por el tejado Vale, me pongo franco, va Bueno, no, no, no La roca supongo que será esta Veo una en el segundo piso Cuidado el día Tiene gas en la puerta, bueno ¡Oh! ¿Qué coño? Uno muerto, 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 muerto Arriba Buena Pero ¿quién tiene el gas aquí, tío? Yo No tienes el gas por la puerta que tenemos que entrar, tío Es que... Joder Venga, esquilme, ¿tú puedes? Venga, esquilme, ¿tú puedes? No Ah, crea que sí Tío, ¿qué haces mirando los ladrillitos? Está... Está con... La puerta esa a la derecha Cuando entras a la derecha Es que no sé cómo se llama, tío Estoy bogeado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí abajo No, no, no A tu izquierda A todos los agentes sobre el terreno Daos prisa Casi no hay tiempo Cuando abras estás muerto, ya verás Oh, qué pruebaso Un agente está desatando a un rehén Viste láser, ¿eh? Bien hecho Tu vete a tejado, si quieres Yo limpiaría a tejado ¡Eh! ¡Para la derecha! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Abajo, abajo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tienes que irte, tío! ¡Te quedan 10 segundos! Que no, tiene un minuto más ¿Qué otro minuto? ¿De qué? Muerto y súbita ¡No tienes a arribar! ¡Qué putado, tío! Oye, vamos a perder esto, tío ¿Cómo es jugar un poco más? Con calma, tío ¡Adiós, franco! ¡Adiós, franco! ¡Adiós, franco, va! ¡Franco se me daba bien! ¡Joder, macho, tío! ¿Qué pasa, tío? ¡No, tío! Porque, joder, a mí no me gusta perder, tío No, estoy más de serio, tío Tú sí, tú sí No te digo por ti Los sospechosos han dejado de cooperar Entrar, rescatar a los reeles y reducir a los... ¡Un tipo en la vila! ¡Toma! ¡Tengo un botiquín para ti! Por izquierda, tío Lado izquierdo, tío Que me ha venido el lado izquierdo, por favor ¡Cuidado, encima de ti! Los marco... ¿Uno muerto? ¡Abrir fuego! Yo contigo por aquí, escribíme Recuperado al rehén Quedan cuatro, tío ¡Mira, tío! ¿Qué? Cúrate, cúrate Sí, pero muy falso, tío Doble K Yo con sniper Agentes Recuperado al rehén Niña, dos... Dos para dos Espérate, que voy contigo para revivirte No, es que si no, no te puedo... Ah, por aquí ¡Diaria en camino! ¡Qué cabrón! ¿Uno monta ahí? Te dan a otra esquina Cojo yo Estamos desatando a un rehén Está en el tejado, tío Sí, está en el tejado Vamos por aquí Unidades El agente está en camino con un rehén ¡Cubridlo! A todos los agentes... ¿Te da tiempo para abrirte y mirar el tejado? Casi no hay tiempo No estará esperando, una de dos Veo a uno ¿Qué? ¿Está en el tejado o dónde? Arriba, arriba Falso No tenéis tiempo, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado ¿Cómo va? Ahí, está ahí en la casa, en la casa El humo no se... Buena Me hacía que era una piña, tío Buena, buena ¿Ves? Mírame al lado izquierdo, ¿vale? Yo, yo también, yo también Quédate al lado del cam... del... O sea, cerca del camión Eso es súper izquierdo por la derecha, escríbeme yo Quédate cerca del camión Vale, Mesh Y mira que no... Que no avance Atención Por la izquierda, ¿eh? El camión se explota Aquí Mira, mira, cállate aquí, pues Ya está Él no me puede dar desde aquí, ¿no? Sí, pero tú entonces le salís tú y le das, ¿no? Pues el último más cagado, cabrón Es el último más cagado, cabrón Es el último más cagado, cabrón Puede entrar con gas ahí, si quieres, Leon ¡Muerto! Muerto 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 Así me gusta, tío Relaja caminero, relaja Joder, tío La final La final de la Champions No, tío, pero Es que para ser el tonto mete una púlica, tío Ya estamos Es que ni en las púlicas te las tomas ha relajado El caminero despistado ha dragado ¿Habéis visto a mi novia? La piña que he tirado La piña que he tirado ¿Lo has visto? Sí, sí, sí La piña que he tirado La piña que he tirado La esquina La puta esquina, tío La casa Tira gas ahí Tienes ahí uno En la esquina de la casa, mira Está dando el gas Tiene que tirar el gas, tío En la esquina de la casa grande Mira, que está dando ¡Arriba, tío! Joder, tío Ya van tres No ha sido un ejército de cálculo No me lo creo, tío ¡Venga, arriba! ¡Necesito apoyo! Me tiro, tío Me tiro Me tiro Un agente tiene un rehén ¡Hay uno aquí! ¡Es ahí, está el enemigo! Tío, me has puesto nervioso Y he fallado Ganamos la última y hemos ganado, ¿no? No sé, qué potra tengo, tío Porque nadie ha disparado Que si no Por lo menos no soy polaco Yo también A mí me ha salido uno blanco, ¿eh? Mierda No Tío, cabrón Tío, cabrón Tío, cabrón Muerto ¡Guau! Tres asomados, loco No, no Me muero, tío Nos ha jodido esta ¡Ida por el rehén, ya! ¡Vamos a ti por la bella! ¡No! ¡No! Lo he hecho fatal Lo he hecho muy mal, tío Lo he hecho muy mal Lo he hecho liado ¡Hay uno aquí! User joined your channel ¿Qué queda, Liam? Es el mes Ah Es arriba, arriba Eh, ahí, te asoma por arriba Donde yo matando No me volváis esquizo, brother Me estáis volviendo, pero, tío Dejadme Uno, arriba, no sé qué Taba derecha Y yo He hecho sandwich, sí No sabía dónde mirar, ya Oh, qué hambre tengo Ahora me iré a por fuet Sí, tío, que estoy todo flaco Peso la mitad que Leon, casi No No Te pesas poco Una llave No veo a nadie Marcada una, ahí Oh, 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 shit, mi cara Oh, shit, mi cara User disconnected from your channel Oh, me están cociendo, tío ¿Lo ves? No, 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 no No, no Uy, ahí se puede comer la piña Sí, sí, sí Tienes otro ahí, izquierda Ah, tío Se ha comido, se ha comido la piña De piscina ¿Dónde? Vale, tengo a uno Están en el uno En escaleras Del uno Me agaché, hijo de puta Que no podemos perder, eh Que no podemos perder Que camineros se nos mueren No, yo juego esta y no juego más, tío No va, tío E, Camille, tómate un raqueo machine No, tío, porque, joder Estoy a... ¿Por qué, a qué? A ver, ¿por qué, qué? Vale, Camille, tío ¿Qué es un juego, coño? ¿Estáis lo que pasa? Es que realmente Realmente Es que Si me metieras que he podido jugar en equipo Tío, no haces tonto, tío Pero si estamos jugando en equipo, tío Eh, los cojones. A ver. Oh, shit. Me dan, tío. ¿De dónde? Pues es que estos son unos mancos, tío. Y nos cuesta ganarlos, tío. Guau, guau. Me están cosiendo, tío. ¿De dónde me cosen? En la esquina de uno, tío. 10, 49 al rey. ¡Llegado hasta el rey! Guau, me ha dejado tritando, tío. Me da en la cabeza, ¿sabes? Aquí hay uno. Nada, hijo de puta. Tengo que ir ya por el rey en una polla. El chaval. ¿De qué palas? Vale. Buenas, José. Tengo a uno en la villa. Eh, mierda. Chequean dos. Me quedo bugueado y... ¡No! Vale, te queda uno, te queda uno. ¿Y dónde está, tío? ¡Está inca! ¡No, no, 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 no! Tío, lo he visto. Lo he visto, tío. Lo he visto y no le he disparado por pollo, tío. Oye, las incendiales están baneadas, ¿no? No, no, ¿no? No, no. Vale, vale. Me parecen más opes que cualquier otra, la verdad. Las incendiales. Dime. ¿Cómo? Ah, no, porque no había nadie, tío. ¡Al ataque! Si te hubiera venido conmigo, te hubiera sido uno en la villa. Me hubiera reído. Una, una, una. Oye, pero que lo tenéis ahí. ¿Me revives? No. No sé dónde me ha dado, tío. El resto del grupo está por aquí. Podemos estar de servicio. Pues no entiendo una cosa. Incendiaria, va. ¿A dónde vas? Vuelve aquí. 10.49 al revés. Yo me he disparado, tío. No, me lo creo, tío. Aquí hay uno. Depende de ti. Todavía tiene que ir. Mira, aquí están las escaleras, tío. Los dos ahí en las escaleras estaban, tío. En las escaleras, tío. Agentes, recuperado al revés. No nos queda mucho tiempo. Hay que liberar a esos rehenes. Venga. No nos queda. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¡Oh, sí! No, eso no es nada Vaya despacio Venga 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 en 40 segundos, ¿eh? Despejad el camino del VIP hasta el punto de extracción Tienes que tener detrás de esos muros, o en los camiones Venga Tienes 3 segundos ¿Ves? Esta es la última, ¿eh? Buena, buena, tío ¿La última? Esta es la última porque... Claro, si no se empatan ¿Se puede empatar? Claro Se puede empatar y... pero no... No se puede empatar Calma, calma, calma Vale, va, calma Esta es mucha calma Yo voy de franco, tío, siempre estoy atrás Ajustaros la parte de la derecha, por favor Mirad la parte de atrás, tío La planta de abajo ¿Qué es eso? Tenemos que liberar a esos... Aquí en la villa No veo que haya pasado a nadie Me ha tirado un fuego, ¿eh? No, tío ¿Levanta? No No, no vayas No veo a nadie Es que no suben al tejado Se mantiene en la escalera de abajo En la primera planta y en la segunda Sí Aquí en la villa No muerto Vale, por el lado izquierdo no muerto Tengo otro marcado, eh, tengo otro marcado en ella Muerto Buenísima Buenísima, Iber Iba y viene Va, va, el otro, el otro mirado Te ganes otro ahí, Iber Te ganes otro ahí Ya lo sé, tío Es la típica, es la típica, es la típica de la planta ¿Dónde está la planta? No, te rusé, te rusé acá a mí No, 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 no Estaba ahí, ¿no? Ha subido arriba ¡Lanzo, una incendiaria! ¡Sospechoso, justo en el momento! ¡Sospechoso! Vale, vale, vale Vale, pide a los dos rehenes y llevarlos ya Necesita refuerzos ¡Tengo medicinas! ¡Uy! Aquí, aquí Tira, 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 tira No pares, no pares, no pares Tejao ¡Cúbreme el tejado, Screamer! ¡Cúbreme! ¡Tirad los dos, tirad los dos! ¡Y ya está! ¡Uuuh! ¡Ya bueno! ¡Eh! ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? ¡No me deja! ¡No me deja dejarlo! No te deja porque no... Ah, ¿qué pasa? ¿Que aquí solo se rescata uno y el otro que ven por el culo? Sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la colís de palo! ¡A la cual no se lo yo!